Me preguntaba yo, ¿quién hablaba de Marlaska? Que hemos dicho que... Ah, sí, era don Roberto Centeno, que anda el hombre en Marruecos a ver si hay suerte y hay algo que le encanta y se queda por allí. Venga, vamos con Interior. Otro caradura de estos sorprendentes, un poco en la misma línea del resto del gobierno. Ustedes saben que está la policía, que lógicamente están planteando equiparar sueldos, anda revuelta la policía, andan pidiendo medios, andan pidiendo efectivos humanos, andan pidiendo efectivos técnicos, andan pidiendo un aumento y este tipo, Marlaska, les dice que sí, mientras que está negociando lo contrario. Esto es rigurosamente cierto. Lucio Muñoz. Buenas noches, María José, como siempre. Explica que yo no miento, compañero. Un abrazo, bienvenido a tu programa. Gracias, María José. Pues es cierto que Marlaska les acaba de mentir a los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en concreto a la policía, a la Guardia Civil, en un consejo de policía que se celebró recientemente, en el cual les ha prometido lo de siempre, que va a haber una equiperación salarial. Pero no es cierto porque les ha omitido información, les ha ocultado una sentencia de la Audiencia Nacional que ha sido recurrida por el Gobierno. Y esa información la ha recibido la policía desde la propia Audiencia Nacional, pero no desde el Ministerio del Interior y, por supuesto, menos aún en voz de Marlaska. Esta sentencia de julio de 2023, pues obliga a renegociar el Ministerio del Interior, renegociar esta equiparación salarial con los sindicatos, con las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, en virtud de una cláusula octava de un acuerdo que se firmó entre los sindicatos y las asociaciones profesionales y el Ministerio del Interior. Esta cláusula octava era relativa a lo siguiente, equiparación de la Policía Autonómica y la Policía Nacional, en virtud de que los mismos cuerpos hacen idénticas funciones. Esta sentencia de la Audiencia Nacional ha sido recurrida, repito, por el Ministerio del Interior, por el Gobierno, por Marlaska, y esta información se la ha ocultado. Esto quiere decir que no tiene ninguna intención el Gobierno ni el Ministerio del Interior en equiparar los salarios de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, y de la Policía Nacional en concreto y de la Policía Autonómica. También incluyo a la Guardia Civil, por ser un cuerpo nacional. Recordemos, María José, que los Mossos y la Archancha ganan, ganan los integrantes de los Mossos y la Archancha, la Policía Autonómica, las dos policías autonómicas que existen en España, ganan un 20% más al mes que la Policía Nacional. Y, en concreto, en relación a las pensiones, el Gobierno considera profesionales de riesgo a la Policía Autonómica, pero no considera profesionales de riesgo ni a la Guardia Civil ni a la Policía Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto se traduce en un plus que incrementa las pensiones de la Policía Autonómica. En concreto, si un policía autonómico se jubila con 59 años, le corresponde el 100% de su prestación por jubilación. Perdón. Y, si un policía nacional se jubila a los 59 años, no le corresponde el 100% de la prestación, sino que perdería un 30% de la prestación por jubilación, que se traduce en 1.600, aproximadamente, 1.600 euros al mes, menos que un policía autonómico. No, si es tremendo, es tremendo y es realmente perverso esto que explicas, pero donde podría, queríamos poner el acento para que vean la altura moral de este Gobierno de Sánchez y de sus mentiras, ya ni hablamos porque aburre, pero que tenemos un ministro de Interior que le está diciendo a su gente algo, y que está haciendo lo contrario a sus espaldas. O sea, es perverso, lo que explicas es perverso y además, más o menos, es conocido por casi todos. Pero aquí, es que claro, que falta de credibilidad tiene un Gobierno que te está tomando el pelo por activa y por pasiva 24-7. Bueno, todo ello es debido a las presiones de los independentistas, está claro, y a las cesiones que tiene que concederle Sánchez a sus socios, evidentemente, pero no es este el problema principal con este Gobierno del PSOE. Hemos visto cómo se está intentando ceder competencias de inmigración a Cataluña y, por tanto, esto se traduce en una pérdida de responsabilidad, de funciones a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Esta cesión de competencias en materia de inmigración y extranjería es totalmente inconstitucional. Ya lo determinó, ya lo dictaminó así el Tribunal Constitucional en la famosa sentencia del Estatut. Sí, además, así ha quedado claro a lo largo de toda esta semana Lucio Muñoz en este programa donde todos los argumentos encima de la mesa naturalmente han demostrado que esta ida de cabeza nuevamente del Gobierno y sus socios es absolutamente inconstitucional.